Te digo que yo hoy mismo lo hablo, ¿eh? No nos pueden pasar por encima de esta manera, es una locura. He trabajado con los más grandes y en mi vida he recibido este trato. No, pero... Es un horror. Claro, Chirco, es lo que te digo. El gordo tiene un tongo. Pero sí. Tiene palanca, acá los bancan de arriba. Pero, uy, ¿por qué se piensan que soy idiota? Que me contratan a mí, que soy una actriz completa. Que estudié con Strass, pero con las mejores notas. Un artista internacional que jerarquizo el programa para hacer de bufón de billar en los sketch. Pero es que esto es una locura. No, 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 eso está claro, ni hablar. Estamos todos los sketch que nos ponen para hablar de este plomo. Por favor. Buenas, buenas, ¿quién es el plomo? A ver. Ya sé, no me digan nada. Villar, el gordo. Ay, vale. ¿Te has dado cuenta que los guionistas escriben todos los sketch para él? Sí. No, no, es tremendo. Además, siempre haciendo de pobrecito que un día lo deja la novia. Al otro día se le rompe el auto. Al otro día no tiene plata. Al otro día no se puede abrochar el pantalón. Y termina siendo el protagonista de todos los sketch y encima le dan los remates y remata como el verdadero culo. Sí, siempre se lleva los mejores chistes. Los mejores momentos. Y encima nosotros, perdemos nuestro lugar de estrellas, sobre todo yo, ¿no? ¿Qué estrellas? Y ahora somos satélites. Tienen razón. Hasta yo, que soy la cara bonita de este envío, me la paso hablando todos los sketch de Villar. Yo realmente creo que tenemos que hablar con los guionistas de este programa. Sí, pero hágamoslo ya, ¿eh? No dejemos pasar más tiempo. Eso, le pedimos, nada, que saquen a Villar de todos los sketch y listo. Y listo, sacamos muy bien. Exactamente, has entendido perfectamente de lo que estábamos hablando. Sí, y se le va a pudrir bien el rancho al gordito, ¿eh? Al gordito solo no. A los guionistas también. Porque me gustaría saber cómo van a hacer para escribir un remate sin Villar. Sin Villar. Por favor, pero si no se les cae una idea. Pero ni dictada se les cae una idea. Compañeros, compañeros, producción, ¿qué onda? ¿No hay sketch hoy? No, gordo, así tenés tiempo de salir con tu novio. Pero si no es novio, recién lo conozco.